Ahora humba, 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 humba humba, humba Cumbriéndole a San Juan, camino a la vereda, la capitana va Las noches de San Juan, muchos se van al río y yo vengo a la mar Quiero verte llegar, dueña de mi noche y de mi soledad Noche de San Juan, te estaré esperando, farilla de la mar Te quiero ver flotar, tu traje de estrellas y reflejos al mar Reina de la mar, montate en mi lomo hasta la madrugada De noche de San Juan, todas las mariposas te invitan a volar Vamos a danzar sobre una luna enorme de ola y de caral Semencha el corazón, vaso de las ranas esperando a mi amor Oh, 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 ye, 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 ye ¡Oh, oh, oh! Boca Maneca, ya quiero amanecer Boca Maneca, bombaé, bombaé